En esta oportunidad estamos graduando a 50 personas quienes se capacitaron en piscicultura y consecutivamente han tenido el talante, la paciencia de venir a forjarse aquí en el auditorio de Sintra Municipal. Ellos son piscicultores potenciales y algunos de ellos incluso son productores activos. Haciendo énfasis en buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias, desarrollando proyectos productivos como este basado sobre todo en la piscicultura y con una proyección hacia la agricultura para Unipaz. En el marco de su misión institucional es supremamente importante el desarrollo de estos procesos en los cuales la comunidad y todos los productores agropecuarios de la región se ven claramente beneficiados. Por medio de estos proyectos podemos mejorar nuestra calidad de vida. Ya aprendimos cómo manejar la cría del bocachico, cómo adecuar un estanque. Todo, todo fue de muy provecho para nosotros. Agradecerle al doctor Darío Echeverry, a la alcaldía municipal y a todos los señores que se hicieron posible para que esto fuera realidad. Esto es realidad muy indispensable para nosotros porque estamos aprendiendo algo. Estamos aprendiendo lo que es el agro, lo que es la verdad, lo que nos faltaba a nosotros, tecnificarnos como cultivadores del campo. Muy importante por el conocimiento que hemos adquirido a través del aprendizaje en los talleres que hemos recibido en la piscicultura y gracias a la alcaldía y a la oficina de la UMATA, con la doctora Becerra, hemos podido avanzar un poquito más en el conocimiento para poder ponerlo en práctica en nuestra comunidad y en nuestro servicio. Este convenio nos permite a nosotros capacitar a todas las comunidades campesinas. No solamente capacitamos en piscicultura, también lo hacemos en agricultura, en huertas caseras, en emprendimiento, en gestión gerencial y próximamente tendremos la oportunidad, de hecho las inscripciones están abiertas para que nos capacitemos en manejo fitosanitario de cítricos y como operadores de caucho. Pueden dirigirse a la UMATA, nosotros con mucho gusto hacemos las inscripciones y contemplamos la posibilidad de que este convenio se mantenga durante por lo menos unos tres años que la administración que está pendiente con el doctor Darío.